¿Habéis visto qué pelazo tengo? ¿Eh? Con mi edad, ¿cómo lo conservo? Mira qué color, mira, negro, zaino, más negro que el sábado con grillo. Pero mi trabajo me cuesta. Todos los días ahí con el secador, dale que te pego, lavárselo, al final son dos horas pa'l pelo. Y encima no veas la pasta que valen los productos pa' cuidarlo. No, churnorri, no me pegué. Hola amigos, soy Albert León. Sé que salen todas las pelis de ahí de acción, de artes marciales, de repartirse hostias, del hostias al que termina muriendo. Soy Albert León. Soy un actor que siempre me he reinterpretado a mí mismo. A mí me ha matado Van Damme, me ha matado Bruce Willis. He sido un actor que siempre está evolucionando. Me ha matado Schwarzenegger, que a todos los papeles le ha dado su enfoque personal. Me ha matado Mel Gibson, me he redescubierto con cada papel. A mí me ha matado los actores más importantes. De hecho, soy el único actor que ha muerto por un cucurucho helado. Y además, resultando convincente. Me mentalizo, un cucurucho. ¿Qué siente un cucurucho? Un helado. ¿Cómo? ¿Es frío? Pues yo, hay que ser frío. Hay que morir por una muerte fría, pues se muere. Lo que haga falta. Lo he dejado helado. Toma galletas. Hola muchachos. ¿Me habéis pillado meditando? Que la meditación es parte fundamental en la vida de un guerrero. Pero si tú quieres ser un guerrero, tienes que estar siempre alerta. Y la meditación es lo más importante. A mí me llamaban realmente para los papeles protagonistas, aunque no lo creáis. Pues he salido en Godzilla. Pero siempre tenía problemas con los directores, porque es que... He salido en Golpe en la pequeña chica. Ellos me decían, por ejemplo, a ver, Albert León, al León. Como me llaman los colegas, al León. Vamos a ver. He salido en La Jungla de Cristal. Con Bruce Willis, ahí. Tú en esta secuencia tienes que entrar por la izquierda, tienes que hacer la técnica de la cobra y terminar con una patada voladora. ¡Mal! Esa ha salido un montón. Mira, he salido en Arma Letal. ¡Mal! Uno. Y yo decía, pero vamos a ver. Aquí, ¿quién es el experto de las artes marciales? Soy yo, ¿no? Pues yo te digo cómo hay que hacer y te ahorras pasta. Y mira si les gustó el papel que hice, que me llamaron para Arma Letal 4. En vez de entrar por la derecha, yo entro por la izquierda. En vez de hacer la cobra, llevo el tigre. Y en vez de una patada voladora, hago así unas cagillas y unas cagillas y unas cagillas y tal. Y unas hostiejas ahí y reparto unas cuantas guayas y ya está todo arreglado. Es que impresionante. Con eso te ahorras un montón de pasta en metraje. Esos dineros ahí que te estás ahorrando. Pues sí. Pero ellos, erre que erre. Uno ya tiene una edad. Uno ya tiene el culo pelado. Que no, que así no. Y yo decía que sí. Más pelado ahí que el culo un babuino. Albert León, que eres muy cabezota. Chino, pero cabezota. Pues bueno, y al final, pues mira, los papeles protagonistas pues no me los daban. Recordadlo. Soy Albert León. Sobre todo porque tengo una presencia que impone ya las cámaras. Que es que la feina que os la pasáis todo el día ahí viendo la televisión. Y ha resultado convincente. Todo el día jugando a la consola. Que suena vivir, hombre, que hay un mundo más allá. ¡Gracias!